Hola Gustavo, estamos en conversación con Gustavo Lázari. Gustavo, ¿nos estás escuchando? Pero por supuesto, gracias por llamar. Qué grande, qué grande, qué difícil que estás hermano de que te dedicas a la política, por favor, por favor. Este hecho, este hecho, ya está, ahora tenés que pasar, viste, por secretario, como es el Ministerio de Prensa. Gustavo, cada vez que pongo un televisor, estás en el televisor, es increíble lo que has hecho en esta campaña, cómo te metiste la campaña al hombro ahí en Capital, la verdad que te felicito y estás con ese genio de López Murphy, y la verdad es que, te voy a contar una anécdota, ¿tenés un segundo o no? Todo lo que digas, más vale. Pues sabés que cuando López Murphy se presentó y, digamos, salió tercero, o sea, no entró el balotaje en el año 2003, porque de casualidad no entró, no entró de casualidad, yo vivía en Adrogué en ese momento, me fui y me presenté al partido de recrear y me afilié, inmediatamente. Él es de Adrogué, viste. Él es de Adrogué. Mirá, se ve mucho en la vida porque me parece que todo me aporta a la campaña, pues los medios, porque no, la verdad que estamos medio locos de combativizar la vida Fabril, que no dejo estar 10 horas acá, con los medios en la tarde. Justamente en este momento tengo un proveedor enfrente que me está esperando y le estaba diciendo que esta noche tengo otro programa. Dice, bueno, tocó esta, esta parte de, viste en la película Busca la Felicidad, que dice esta parte de la vida, te llama a correr, te llama a estudiar, bueno. Esta tocó 20 horas por día, es así. Bueno, pero es así y es, vos me lo dijiste en el primer programa que tuvimos. Fijate si podés encontrar un lugar con un poquito más de señal. Vos lo dijiste en el primer programa que te entrevistamos, hay que transpirar la camiseta y vos la estás transpirando, claramente. O sea, no solamente sos de decir, sino también de hacer, ¿cierto? Sí, sí, sí. La verdad que la situación del país amerita que hagamos todo el esfuerzo posible. Tal cual. Así la gente va muy mal. Así que no cuesta este cansancio, realmente. Realmente, preguntarte un poco, cuando coordinábamos ayer esta entrevista, te tiré esta sugerencia, vos que sos futbolero. Che, están tirando la pelota afuera, la están tirando afuera. Es más, alguno la quiere hasta romper, viste, le quiere poner un cuchillo, romperla, viste, como el flaco, o se la quiere llevar o la quiere romper para que no podamos seguir jugando. ¿Cómo la ves? Mirá, yo te voy a cambiar la imagen, porque sabés que no sé si están tirando la pelota afuera. Si tiran la pelota afuera, es decir que no quieren jugar al partido. Y el discurso de Márcio Kirchner del otro día está demostrando que sí lo quiere jugar, que lo quiere jugar para adelante. En la dirección contraria, es lo que pensamos, le dio ultimátum al presidente y al ministro y dio la consolidación de que se van a radicalizar cualquiera sea el resultado. Hasta le puso fecha, puso la fecha de diciembre. No sé bien qué es lo que pasa en diciembre, más allá del recambio de diputados y senadores. Después, él dijo, si tienen alguna duda en seguir o no, esta es la palabra actual, si tienen algún temor, nosotros estamos. Chiflen que estamos. Con ese chiflen que estamos, y enseguida la horda empieza a cantar la marcha peronista, claramente no estamos para hacer un tratado de libre comercio con Europa y con Japón. Está claro que no es para eso. O sea, esa banda está para otra cosa, está para el tsunami anti-sector privado que se viene. Preparate, que se prepare la gente del campo, que viene un ataque al campo. Ya está el ataque entre los alimentos hoy, con la ley de etiquetado frontal. Está el ataque a la comercialización y a la producción de alimentos con los controles de precios. Obviamente, el próximo que sigue en la lista es el campo, y habrá que estar muy, muy, muy preparado. Por esta vez, vamos a tener que juntar a los sectores del campo y la ciudad, las pymes urbanas y las pymes agropecuarias, en un frente común, porque lo que se viene es un tsunami anti-empresa fenomenal. Ahora, Gustavo, ellos no ganan radicalizados, ellos ganan cuando son moderados. Entonces, si no quieren ganar y no quieren seguir adelante, ¿qué están buscando? ¿Otro nuevo mecanismo de perpetuarse en el poder? Porque realmente me preocupa lo que estás diciendo, porque habla de una radicalización de sus ideas. Pero ellos, electoralmente, cuando se radicalizan, no ganan. O sea, porque ellos, cuando se radicalizan, hacen fuerte su 27, 28, casi 30%, pero no ganan. A ver, es que ellos ya saben que no ganan. Vos viste que en las batallas, en las guerras, cuando un ejército pierde, lo que hace es que se va retirando y va dejando tierra arrasada. Va quemando pozos petroleros. En la segunda guerra mundial quemaban los campos, quemaban las máquinas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo veo un escenario de ese tipo. Yo veo un escenario de que si perdemos, aguántensela. Y como están seguros que pierden, realmente sería una gran sorpresa que empaten. Sería una desgracia. Para la humanidad, que empaten. Significa que el clientelismo todavía sigue siendo productivo, que podés regalar para conseguir votos, que podés seguir robando votos. Sería gravísimo. Este gobierno amerita que saque el resultado, por lo cual trabajó tanto, que tiene que perder por goleada. Si no pierde por goleada, habla mal de nosotros. Vos sabés que la otra vez, cuando tuvimos la primera conversación para Valor Campo, vos hablabas de que esto era un plan estratégico, de que estos tipos tenían un plan, no que no tenían un plan. Siempre la pones un poco más difícil, la reflexión. Siempre nos la pones un poco más difícil. Ahora, yo pensaba que todo este tema del etiquetado frontal, que como le decía Lola hace un rato cuando presentábamos tu nota, tiene que ver con una cuestión que no parece, o sea, si bien puede o no parecer buena la ley, no parece que sea una ley de este momento. Lo mismo, digamos, con toda la agresividad que meten con este tema del control de precios, con este señor Feletti que manda a los muchachos tipo ejército a controlar la góndola de los supermercados. O sea, pareciera como que quieren distraer y lo realmente importante está yendo por otro lado. A eso me refería con el tema de la pelota afuera. Pero vos estás viendo como que la situación pasa por una radicalización mucho mayor que nos va a dejar muy mal parados para el 2022. O sea, ¿alguien está mirando el 2022? ¿Cómo vamos a atravesar el 2022? Mirá, el 2022 va a ser el peor año de los últimos 20. Y posiblemente el peor de la democracia. Sin lugar a dudas. La tasa de inflación ya todos los analistas la prevén mayor que la del 2021. Y con una tasa de evaluación que posiblemente acompañe esa tasa de inflación. Con lo cual estamos hablando de una bomba atómica. Pobreza, más pobreza. Nadie, por supuesto, eso vino para quedarse. El 45, 50% va a ser piso de pobreza. El gobierno tiene la más pálida idea de cómo reducirla ni cómo generar empleo. Fíjate que tiene tan poca idea de cómo generar empleo que jubila a los tipos a los 50 años. Ya está, listo. Ponen a más gente del lado de la... El problema lo ponen más, lo acentúan más el problema. Y quieren reducir la jornada laboral. Fíjate esta ley estúpida que lo propone incluso gente muy copicua del gobierno. No solamente la izquierda. Y yo creo que el frente que se viene de radicalización es un frente político que va a agarrar a lo más izquierda del quinerismo con la izquierda explícita. Es un Podemos lo que se viene. Fíjate que hay un proyecto de ley que hasta lo promueve Recalde. Todavía no es proyecto de ley, por suerte, pero es una idea que hasta la promueve Recalde que explica la reducción de la jornada laboral. A seis horas por semana, a seis horas por día. Con el argumento de que las horas que se liberan son contratadas para otra persona, se incorporan esa cantidad de gente y si se mantiene el salario, más gente termina empleada. Es una estupidez grande como una casa. Claro, porque... Que se va al extremo, yo saqué la cuenta, ellos hablan de que cada uno generan 900.000 puestos de trabajo, pero yo saqué la cuenta que si la jornada laboral en lugar de reducir las seis horas la reducimos a diez minutos, pues total, por arbitrariedad, por decir cualquier cosa, no se generan 900.000 puestos de trabajo, sino 254 millones de puestos de trabajo. Con lo cual, podríamos emplear a toda América Latina, incluyendo Brasil, ¿ok? Es jornada de diez minutos. Está claro que es una estupidez grande como una casa, ¿no? Ahora... Pero esa es la forma razonable que tiene esta gente. Decirle al proveedor que tenés enfrente que te aguante un cachito más, por favor. No, no tiene problema. Qué difícil que es, qué difícil, qué difícil que es estar teniendo que, digamos, que estar en conversación o tratando de, digamos, de hablar con esta gente que no tiene la... O sea, hay gente que no tiene la menor idea. Los que proponen esto de la izquierda, lo vi en el debate, lo vi en el debate, vi el Graf en el debate por la capital. Los que proponen esto desde la izquierda o incluso desde el gobierno, no tienen la idea de cómo funciona la realidad. O sea, es como que están absolutamente desorientados. O sea, no saben que lo que quieren proponer es veneno puro para la economía real. ¿O no? Sí, a mí que la izquierda me tiene sin cuidado porque, a ver, yo a los chicos los quiero mucho, pero bueno, no, 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 no. Nunca estuvieron en la realidad desde que se inventaron. Sí. La izquierda nunca estuvo en la realidad. Por eso siempre fue violenta y siempre le impuso impuso sus condiciones con opresión. O sea, si no hay un campo de concentración no puede haber izquierda. Claro. Eso no me interesa. Me interesa que esa estupidez haya calado en el quinerismo y el quinerismo radicalizado intente llevarla a cabo. ¿Ok? Sí, sí, sí. Eso es lo grave. Y eso, por eso, por eso este gobierno tiene que tener una paliza demoledora en la elección. Tiene que ser histórica. Tenemos que fiscalizar, cuidar los votos porque, obviamente, estos tipos contando votos son peor que los mapuches haciendo los mapas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Me parece que tengo que estar muy, muy atentos y te reitero lo que está diciendo vos sobre el 22. El 22 va a ser un año muy complicado no estoy tan seguro que termine en las mismas condiciones que como empieza y por eso necesitamos un Congreso muy fuerte para asumir el contrapeso necesario a un Poder Ejecutivo desvariado y descarreglado totalmente. Y ahora, yendo un poquito más a título personal, esta pregunta a Gustavo Lázari, al hijo de Lita. Vos que estás participando en política ahora, que estás trabajando en política y que te pusiste a transpirar la camiseta que era lo que dijiste que había que hacer. Nos dijiste a nosotros que había que hacer eso. Allá por el mes de febrero nos dijiste hay que transpirar la camiseta, muchachos, y vos la estás transpirando. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la oposición a la que vos estás perteneciendo ahora? ¿Cómo ves? ¿La ves madura? ¿La ves capaz? ¿La ves propia del momento histórico que tienen por delante? ¿O la ves, digamos, cómo la estás viendo vos? ¿Cómo estás viviendo este tiempo nuevo de política para vos? Mirá, yo te iba a hacer... Jugátela, no conteste lo que quede bien, jugátela. No, 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 es que no sé mentir, no me enseñaron para eso. Yo te voy a contar una mini anécdota si tenés un segundo. Sí. Uno de los momentos que mejor recuerdo al colegio secundario fue cuando le tiré un borrador a un vidrio, lo rompí, el profesor dijo quién fue, yo levanté la mano haciéndome cargo, el profesor me felicitó delante de todos por la valentía, después me clavó 15 abuelos, y mi vieja me felicitó porque no importa la que recibiste, vos pusiste la cara a lo que tenías que poner, listo, este es el valor, después tuve como una monja tres meses porque había llegado 22 y no podía joder más, pero bueno, fue un ponaguillo tres meses seguidos, pero el punto es el siguiente, por eso te voy a contestar con la misma sinceridad que reconocí haber roto el vidrio, no sé cómo, no la veo bien a la oposición, a ver, no la veo bien por este sentido, yo veo mucha madurez en un Ricardo López Murphy que no creo que llegue, pero ojalá llegue a ser presidente del bloque, para así que encamina el barco hacia otro destino, eso lo maneja, los barcos lo manejan los capitanes que mueven los timones, ok, no sería muy malo un rol marginal en ese bloque de Ricardo, la oposición por el lado del liberalismo de Esper la veo bien, puede entrar con fuerza, ok, por el lado de Javier, ahí la veo un poquito menos porque está en temas más filosóficos que no hacen al punto, por lo que no puedes hablar de filosofía en el medio del combate, pero vale, vale, respeto que lo hagan, vos me estás preguntando cómo la veo en función del año 2022, exacto, porque esto es lo que nos debe preocupar, no, 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 es que es la madre del asunto, en el año 2022 Argentina no va a tener poder ejecutivo, va a tener poder legislativo, punto, como no tenés poder ejecutivo, va a tener una banda de peleados entre ellos, Argentina no tiene 20 ministerios, tiene 40, porque en cada ministerio hay dos cabezas, ok, por suerte hay 20 presupuestados y 40 de hecho, pero vos vas a, vos vas a, oye, ministerios y tenés que hablar en dos escritorios por saber qué carajo te dice cada uno, ¿me entendís? Impresionante, impresionante. Esto es, la realidad, fíjate, culpa que habla una cosa, Feletti habla otra, todo es así, todos los ministros están así. Ahora, en ese sentido, creo que vamos a ver en 14 la magnitud del resultado y cómo se acomodan los patos y con qué humildad se acomoda cada uno de los jugadores, porque ahí no está para ser estrellitas de rock, cada uno por la parte, porque es una responsabilidad muy fuerte que la hay que tener. Y si a tu pregunta decís, está a la altura de las circunstancias, la verdad, no sé, tengo mis dudas. Hoy van a votar la ley de etiquetado frontal que es un desastre y se van a abrazar quineadistas y opositores y es un error de concepto. Ninguno de los que vota le dio la ley. Me gustaría saber brevemente tu descripción de que vos que sos empresario y laburás y sos de los que se están comprometiendo para el 2022. Digamos esto claramente, hay gente que está comprometiéndose, las empresas se están comprometiendo para el 2022. Muchas, muchas de las decisiones que uno toma hoy las está tomando con y va a tener que vivirlas en el 2022. Por eso la pregunta es qué pasa en el 2022. Pero básicamente, ¿cuál es tu posición respecto a la ley de etiquetado? Mirá, te la describo rápidamente. La intención de la ley de etiquetado frontal supuestamente es brindar información para que se reduzca la obesidad, en especial la obesidad infantil. la ley de etiquetado, la ley de etiquetado parte del supuesto, y acá viene la falsedad, que las empresas engañamos a los consumidores para que coman cosas nocivas y engorden y nosotros podamos hacer más plata. Y parte del supuesto que el consumidor es un idiota, que si el Estado no le dice lo que tiene que comer y lo que no tiene que comer, el tipo se suicida comiendo. Y parte del tercer supuesto gravísimo de que el Estado es bondadoso y viene a interceder sobre esta malicia de las empresas y estupidez del consumidor. ¿Ok? Sí, sí. A, todo alimento es nutritivo. Lo que no son nutritivos es la combinación de exceso de alimento, porque todo exceso es malo, incluso el exceso de agua, ¿Ok? Con el hábito. ¿Cuál es el problema hoy que tiene la Argentina, el mundo, no la Argentina, con la obesidad? Hace 100 años, el esfuerzo físico, hasta hace 100 años desde que empezó la humanidad, el esfuerzo físico para conseguir alimentos era mucho mayor a la ingesta de alimentos. Por lo tanto, la gente no tenía obesidad. El desarrollo de la industria, del capitalismo, de los mercados, de la distribución, de los inventos, de los adelantos, ha logrado que podemos acceder a alimentos con mucho menos esfuerzo físico. ¿Ok? Hoy yo estoy sentado en un escritorio y no fui a correr a una boca y estoy como un churra. ¿Ok? Hace 100 años y no corría una vaca no comienza a correr a agarrotarse. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, te lo digo bruto, pero es así. Lo que estamos viendo es, primero, que la humanidad está resolviendo un problema que era la hambruna y la enfermedad como protagonista de la historia del hombre. El hombre vivía 25 años hace 150 años. Vivía en promedio en buena parte del mundo 25 y 30 años. En la Argentina la esperanza de vida en 1820 era de 35 años. ¿Ok? Hoy es 90. Hoy es 70, 80, 90. Ok. Ahora, ¿queremos informar a los consumidores? Informemos. Pero la ley de etiquetado no brinda información. La información ya está en la tabla nutricional. Lo que te dicen los defectores de la ley de etiquetado es, la gente no entiende eso. Bueno, mandemos a la escuela la gente. ¿Ok? Sí, sí. Yo creo que la gente aprende a leer, ¿no? Que la gente sea tan estúpida que tenemos que ponerle un cartel. El cartel que impone la ley de etiquetado es un cartel no de información sino de advertencia. De una advertencia caprichosa hecha por el legislador. ¿Qué dice el cartel? Alto en azúcares, alto en grasas, alto en sodio. ¿Ok? Ahora, ¿alto en relación a qué? ¿Y en relación a qué circunstancias? Si yo me corro una maratón y me cuento un paquete de pan fritas con mucha sal lo necesito porque necesito retener el agua y esa sal es imprescindible para ese momento. O sea, no puedo ponerle un cartel que estoy envenenando porque no estoy envenenando. ¿Ok? Entonces, a mí me parece que no brinda información. La experiencia internacional demuestra, Chile, que la obesidad no baja, aumenta y que lo que baja es la competitividad de las empresas que no pueden vender alimentos al mundo porque le están diciendo al mundo que lo que yo estoy vendiendo es un veneno. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. Esta es la demonización y te voy a decir cuál es el fondo de todo esto. Esta es la demonización de la industria de los alimentos. Y hay una demonización de la industria de la demonización de los alimentos porque hay dos cuestiones. Una, el resentimiento típico de la izquierda argentina. Dos, la ingratitud y el olvido de las situaciones de hambruna. ¿Ok? Por eso, el primo hermano de la ley de etiquetado es la ley de envases que viene ahora. Y el primo hermano de la ley de humedales para destruir la producción agropecuaria. ¿Ok? Porque la ley de humedales es peor que la 125. Es mucho más gravosa para el campo la ley de humedales que la 125. Impresionante lo que estás diciendo. Hay que sacar la cuesta, muchachos. Impresionante lo que estás diciendo es como que estamos hablando desde el confort. Estamos hablando del confort de pensar que el alimento es un derecho que tenemos y no es el esfuerzo meritorio y compartido de gente que está dispuesto a trabajar desde los inicios en una cadena de generación de valor para que ese alimento llegue ya a tu casa que ya ni siquiera vas al supermercado. Me quedé pensando en esto que decías del esfuerzo por conseguir alimentos. Ya ni siquiera vas al supermercado a comprar alimentos. Haces una lista de compras hasta por una aplicación que la puede dejar automática. ¿Te puedes hacer un dato para que la gente entienda bien? Todos los días hay que llegar a todos los rincones del mundo del mundo Durandia Siberia la Patagonia Argentina las grandes ciudades los grandes con urbanos con toda la inseguridad que hay para alimentar con 30.000 millones de comidas por día. Son 4 comidas por 7.500 millones de habitantes que están dispersos por todo el mundo. Eso sigue a la industria de los alimentos. ¿Ok? Hay que llegar a eso. ¿Vos crees que a esa gente la vas a alimentar con raíces de sésamo, chía y alguna... ¿Quién puede alimentarse de esa manera? El tipo en panermo que tiene una plantita y le pone el lado. El tipo que está el pedo en la vida. Nosotros estamos alimentando gente que está muriendo de hambre. Y te digo algo cuando se dice no, tiene conservantes y sacarean. Anda a festejar un cumpleaños de un chiquito con una mayonesa hecha casera. Que los pibitos se te van a jugar a la pelota vienen y se intoxicaron todo. Vendú este elemento te da durabilidad, te da permanencia, te permite transporte, te permite la logística, te permite acceder a precios bajos para que coman los pobres. ¿Y hoy tenemos un problema de obesidad los pobres? Sí. Ok, vamos a resolverlo con hábito, con gimnasia, con hábito laborioso, con hábito deportivo. ¿Por qué no me resolvés en lugar del etiquetado frontal que los pobres puedan salir a caminar por sus casas? Si a las seis de la tarde se tienen que guardar porque las recontrapanan, violan y revientan con el conchoreo. ¿Quién sale a caminar en un barrio pobre? Entonces, es una brutalidad lo que están haciendo con esta ley. ¿Vos sabés que le voy a pasar? La demonización absoluta de la industria. Le voy a pasar este audio, se lo voy a pasar a mi hija, para, digamos, un poco que baje la defensa respecto de tiene 25 años y está más o menos como el perfil de toda la gente de 25 años discutiendo hoy qué es un alimento y discutiendo a la industria del alimento y discutiendo la producción de alimento en escala. Discutiendo la producción de alimento en escala. Hay algo que es muy importante. ¿No te gusta cómo fabrico alimentos? No me compré y fabricálos vos de otra manera. Esa es la competencia. La industria ha reducido... ¿Sabés cómo se bajó? Yo fabrico jamones crudos. ¿Sabés por qué bajamos la sal en el jamón crudo? Yo te voy a explicar porque bajó a relación de cómo era y tú puedes dar los días a las zonas de 20 años de cuántos días nosotros son ahora. ¿Sabés por qué? Porque un día en la década del 90 abrieron la importación y entran los jamones italianos que son de espectáculo y el público nos dijo campeón lo quiero como el italiano no quiero más el jamón tucho. ¿Y cómo lo hace el italiano? Come menos sal. Dicen que bajan la sal. Es la competencia la que te lleva esto. No la regulación. La regulación va a llevar al efecto contrario. Y te hago una última porque es muy importante. La ley tiene un capítulo que es muy brutal de prohibiciones de publicidad. Muy brutal. Pero ordinario porque realmente desprecia al consumidor. Crees que es un idiota que porque le pones un astronauta en un alfajor cree que el tipo es el capitán del espacio. ¿Ok? Pero fíjate qué petulante que es. Que un papá pobre al chico capaz que le puede comprar un alfajor por semana o por día. ¿Ok? Y el pibito quiere ese alfajor. ¿Qué es un... ¿Qué está mal que quiere ese alfajor? ¿Está mal que lo ponga en su escala valorativa primero? ¿Quién decide lo que le hace feliz? ¿Está mal que el padre busque la sonrisa del nene con ese alfajor? Ahora, si eso está mal, decime que está mal también cuando vos te compras el iPhone con la cajita concheta y te doblé loco la cajita y lo compraste casi por el envase. O eso está bien. O que compras un auto alta gama y lo compras por la carrocería. ¿Por qué vos podés elegir el envase y el pibito no puede? O sea, es una inmoralidad. Totalmente. Es una visión... Es una gravedad moral pero terrible. El pobre es estúpido entonces le ponen cuidado que te enmenenás tu hijo se va a enmenenar con el alfajor es un idiota. Todos los cartelitos negros todas las cosas mórbicas. Ahora el rico puede comprarse un auto alta gama a pagar 10 veces porque tiene tapizado de cuero porque le gusta el envoltorio. Está mal eso, hermano. No. Eso está... Es una... y que cambiemos apoye esta ley no sé lo que me revienta. La verdad que me revienta en el alma porque nunca entienden un porno. ¿Vale? Me caliente y volcamos. Gustavo, vos sabés que te quería tirar esta imagen gráfica que me... el etiquetado, viste, esa forma que tiene que es como un rombo. Para mí son como antiojeras, viste, negro así. Son como las antiojeras que te acordás en los carros de los caballos que tiraba el caballo ya. Gran punto. Una antiojera que te limita de alguna manera la visión o te la quiere direccionar. O sea, y entonces volvemos a seguir a tener, a hacer acento en herramientas que nos quitan grados de libertad. O sea, me explico lo que quiero significar. O sea, este tema de direccionarte la mirada, direccionarte la elección, o sea, direccionarte la experiencia. Me parece que pasa por ahí. Hoy lo imaginaba y lo veía y veía como imagen similar las antiojeras de un caballo tirando de un carro, ¿no? Direccionando un poco a dónde queremos que mires, ¿no? Coincido plenamente y si me das un segundito más. Dale. Vos sabés que Hayek justifica y explica la libertad en la economía, en los mercados, por el hecho de la ignorancia, por el hecho del respeto a lo que no sabemos. Y él dice que el conocimiento está disperso. No podemos aglutinarlo. Nadie sabe la necesidad de los demás y los gustos y qué le hace feliz a cada persona. Como nadie lo sabe, no podés imponer una solución. Y esta ley es la imposición de una solución. Tal cual. Yo no quiero hacer propaganda, pero miro siempre el etiquetado de este alfajor y pienso en el pibe pobre que quiere sentirse un astronauta durante un segundo. Él sabe que no es un astronauta para comer alfajor, ¿ok? Pero se siente bien, es más lindo ese envoltorio que otro y lo eligió listo. Ahora hay que taparlo y al rico, a los promotores de esta ley se compran sus lujos sin tapar los envases. Es injusto. Es una arrogancia fatal, es una brutalidad. La verdad que sí. Gustavo, no te quiero sacar más tiempo. Te agradezco muchísimo que nos hayas aceptado este convite de poder hablar nuevamente con Valor Campo. Te hago una propuesta, si podés. Como sé que sos un laburante, encontrémonos, te llamamos por teléfono allá por diciembre, ya preparando a ver qué evento hacemos en Coronel Suárez en el 2022 y veamos, porque nosotros tenemos que seguir, Gustavo, tenemos que seguir. En el 2022, todos los que nos están escuchando aquí en Coronel Suárez, los productores agropecuarios, los que están arriba de una camioneta, los que están en una oficina, los que están en la cocina, todo el mundo tiene que seguir en el 2022 y nuestra responsabilidad es ver cómo vamos a seguir a pesar de los que nos gobiernan. Tenemos que seguir. Así que tenemos que empezar a pensar esto, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a seguir en el 2022? Y me parece buenísimo que podamos pensar que un disparador pueda ser ahí por diciembre o enero, tener una conversación a ver realmente cómo iniciamos ese periodo que va a ser realmente bisagra seguramente en estos tiempos, ¿no? Sanestro, te tomo el compromiso, hablemos cuando quieras y nos buscamos, puteame, no hay problema. Soy insistidor, ¿eh? Sí, soy insistidor, No, dale, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, porque así me gusta, yo quiero ser delantero, ¿viste? En mi equipo quiero ser delantero. Ahora, pero, escúchame, tomame el compromiso de ir a Coronel Suárez. No, no, a Coronel Suárez lo armamos, lo armamos, necesito, necesito, yo en lo personal, necesito ver presencialmente la gente que labura. Para mí eso es como ir a un posgrado, para mí está aprendiendo. Inmediatamente a partir de ahora empezamos a coordinar, acá hay gente que te sigue muy fan, muy, muy, muy fan, y empezamos a coordinar ya mismo una visita tuya a Suárez para que realmente podamos tenerte en presencia, pero básicamente que pensemos un poco juntos cómo vamos a atravesar ese año que va a ser tan bisagra. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo de acá de Coronel Suárez y muchas gracias por atendernos en este momento y mandale un saludo muy especial al Bulldog, ¿eh? Decile, de uno de Adrogué que ha compartido alguna misa ahí en La Piedad con él, mandale un fuerte, un fuerte abrazo al Bulldog. Ya se lo voy mandando y bueno, gracias, tomamos el compromiso, campeón, dale. Dale, cuídate, gracias. Chao, campeón. Chao, chao.